Nosotros con los números 20 y 30 de Fuerza Social, no solamente tenemos ganas, que es nuestro lema y creemos que es lo que hace falta en el Congreso, voluntad política, sino que también tenemos experiencia trabajando con jóvenes, hemos fundado organizaciones de jóvenes, trabajamos a propuesta con más de 100 jóvenes, hacemos campaña con más de 100 jóvenes, lideramos la red de jóvenes por la educación. Yo acabo de escribir un artículo en la revista que tienen en sus manos sobre el antecedente de este gran proyecto, que es Compara Ya. Entonces, en general, ustedes pueden ver que nosotros sí tenemos experiencia trabajando con jóvenes, para los jóvenes y desde los jóvenes. Por eso insisto, nosotros, no solamente yo, sino un equipo de más de 100 jóvenes, no somos puro floro. Gracias.